¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Aquí su amigo Aarón de la Torre con un video más para Produced by Air Vamos a tratar de hacer este video lo más rápido que se pueda Es un tip porque yo sé que muchos usan plugins como Slate O son los únicos plugins que tienen Y la verdad son muy buenos Y les voy a enseñar un truco para los que graban mucho en vivo Porque muchos dicen, eh, ¿cómo agarro un sonido más analógico? Acá, muchos graban con interfaces como la Focusrite Scarlett, ¿no? Que no te dan un sonido muy acá, muy cálido ni nada Solo les voy a enseñar un truco que pueden usar con el Virtual Mix Rack de Slate El cual yo uso a veces para darle un poquito más de color cuando no tengo todo el equipo a la mano Así que vamos a darle Ok So, watchen, aquí tengo un Re V A ver, espérame Tengo un Re V, vamos a esconder esto, ok Vamos a escucharlo Ok Este lo grabé aquí en el estudio So, sí tiene bastante colorcito Pero vamos a enseñarles el truco de todos modos con este Con esta grabación So, lo que vamos a hacer Vamos a hacer load El Slate Audio Slate Digital El Virtual Mix Rack Está muy pesado a veces este plugin Pero ahorita Ahorita sale Cuando quiera Ok Ya salió, decidió salir por fin So, watchen Aquí tienes bastantes herramientas Como pueden ver Aquí hay bastantes herramientas Hay de todo Está muy completo Pero les voy a enseñar el que yo uso usualmente La cadena que yo uso para darle un poquito de color a lo que es Las grabaciones en vivo So, watchen Vamos a hacer esto Primero, antes que nada Agarro este Que es el VCC ¿Verdad? Y lo vamos a escuchar Sin moverle nada A ver si hay algún cambio A ver si le notan Creo que ahí se escucha un poquito de diferencia en color Me gusta mucho el N No me acuerdo exactamente cuál es el que emula Pero técnicamente le está agregando un poquito de color Más como analógico ¿No? Un poquito de Drive Como le llamamos Después de S Le agregamos Un EQ Como A veces uso este Pero vamos a ver este Que es el tipo como SSL Questa no me gusta Porque Como Lo.... Lo de Seg Lo de Lo... Lo... Lo.... Lo... 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 ¿Qué es? Ok, vamos a escuchar como sigue el bypass Escucha un poquito más ronchito Y ya le agregamos Después existe este que es el Revival Que está muy chido la verdad Y es como un tipo Le agrega armónicos A ver, vamos a ver qué dice aquí Andale, le agrega air o thickness La verdad está muy chido Varios lo usan Le agrega un poquito como del exciter Se me figura mucho como el Apex 204 Con el hardware Que hace lo mismo prácticamente Este es para agregarle un poquito más de brillo Y este es un poquito más de gruesor Y ya por último Usualmente le agrego Este FG2A Que es una emulación del LA to A Y siempre le prende el Stereo Link Porque si lo mandas para un lado Y no lo tienes el Stereo Link on Parece que te lo hace mono Cuando lo haces Stereo Link Te lo deja en el lugar donde lo tengas En el Spectrum Pues en la rola Y luego aquí te deja hacer como un tipo de paralelo Tiene el Mix Button Donde puedes, el Nob pues de Mix Donde puedes tú hacerlo un tipo como Parallel Compression Y la verdad Ahí suena bien También les voy a enseñar Hay otro Hay una Déjenme voy a prender este otra vez Hay un reverb que me gusta usar a veces con las guitarras También es de Slate Se lo voy a enseñar Está en el Verb Suite Classics Si agarran el Lo que es la mensualidad del Slate Que le da todos estos plugins Van a tener acceso a este plugin también Por eso les digo Es un Es una Es un catálogo bastante completo Puedes hacer toda una mezcla la verdad Con De Con Toy Master Lo puedes hacer Con los puros plugins de Slate Hay uno que usaba mucho Que me gusta también para veces los en vivo Que se llama Small Guitar Hall Como para darle un poquito más de Brillo en mi opinión En el reverb A la guitarra Cuando está en vivo Igual puedes agregarle otro Después de este Que esté un poquito más grande Si lo quieres hacer sonar Como ya en contexto Con todo Como si estás en una bodega O algo Vamos a escuchar como se oye Rapidillo Lo que es la verdad No 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 Algo bien Así que como pueden ver Este fue un tip de algo que yo uso a veces Para las mezclas en vivo Cuando me mandan mezclar algo en vivo A veces uso Slate Me gustan sus plugins Dependiendo de la ocasión la verdad Pero yo siento que son unos plugins muy prácticos 100% recomendados Esta es una manera la cual yo uso Voy a intentar todos los diferentes plugins Que ellos tienen Hay infinidad de maneras de hacerlo La verdad Agregarle más color O hacerlo sonar de una forma distinta Esta es una de las formas que a mi me gusta Y pues 100% recomendados Espero les gustó este tip Y suscríbanse, denle like También está mi Patreon Donde voy a empezar a subir mezclas completas Sin temor al copyright de YouTube Así que también por si quieren apoyar a un servidor Solamente 5 dólares al mes Y fierro Así que ánimo Vamos para la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias!